¡Hey! ¿Qué de nuevo? Bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias por apoyar al canal y suscribirse. También obvio por ver los videos y darle like. Si tú nunca nos estabas viendo por primera vez y aún no estás suscrito a este canal, bienvenido. Te invito a que te suscribas porque se vienen cosas muy chidas. Y síguenos en nuestras diversas redes sociales que estarán apareciendo por aquí. En esta ocasión les traemos la nueva promoción de Wonder Woman. La cual se ve que va a estar muy chida ya que traerá stickers de imágenes. Y creo que también hay unos diseños de tatuajes así que a ver qué nos sale. Esta vez solo conseguimos doritos dinamita pero estarán llegando en todas sus presentaciones. De hecho hay una bolsa de edición especial pero a ver dónde la podríamos encontrar, investigaré muy bien. Pero bueno, aquí tenemos la tira de esta promoción la cual me parece fantástica la verdad. Y los pasos a seguir para ganarte cosas yo creo. Ok, voy a buscar una vasija donde vaciarlas y comenzamos. Para estar ad hoc con el universo DC tenemos esta palomera para vaciar las papas. Bueno, pues empecemos. Espero y nos salga algo. A ver, no viene nada aquí atrás de la promoción. Esta es la etiqueta nada más. Ok. Vamos a ver. Wow, sonó muy fuerte. A ver, ustedes díganme. Ah, miren nomás. Miren esto. ¿Por qué no viene en bolsita? Pero bueno. Oigan, este sticker me gustó. El diseño. Miren. Es el número 2 de 60 diseños. Está muy cool. Ok. Wonder Woman 84. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos por otras, por otro sombra. Ok, veamos. Creo que en esta ocasión no nos salió. Nada. Ok, vamos por otro, de este lado ahora. Veamos. Veamos. Tampoco nos salió nada. Y vamos por otros. Muy bien. Vamos por aquí. Nada. No puede ser. Por monos, ok. Por favor, que sale algo. ¿Qué está pasando, Doritos? ¿Por qué no surten bien las papas? Ok, veamos. No trae nada de la bolsa. Y tampoco. Aquí nada. No puedo creerlo. Ok, vamos por las siguientes. Y nada. No puedo creer que este video sea un fail. Por favor, no. Ok. Nos ha salido una. Y... Ay, miren. Aquí tenemos otra. La número 16 de 60. Está chido el diseño. Me gustó. Ok. Nos quedan dos. ¿Creen que nos salga algo en estos dos? Eso espero. A ver. Ok. Y aquí está. Ah, está bien chido este también. Aquí nos limpio. Es el número 47 de 60. Está, miren. Muy chido el diseño. Grupo 84. Grupo 84. Muy bien. Vamos por estas últimas. Dejen su like, por favor. Si les gustó este video. Aunque haya sido un fail. Ok. Ah, miren. Aquí está. Y nos salió el mismo. 16 de 60. Miren aquí está. Ok. Bueno. Vamos a hacer el recuento. Nos salieron 4 stickers de 10 bolsas de productos sabritos. Bueno, de Doritos. Recuerden que esto apenas va comenzando. Se están distribuyendo. Así que yo creo que conforme vayamos haciendo más videos y buscando. Pues se estarán saliendo más. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Compartan este video con alguien que le guste Wonder Woman. O los stickers. Y si les agradó este video. Dejen su like. Y un comentario sobre qué opinan de estos stickers. Hasta la próxima.